Hoy te hemos preparado el enfrentamiento entre la comida rosa y negra. Nunca has visto un desafío tan genial. Prepárate para divertirte. Alto ahí. Hoy seré primera yo. Vaya, son fideos coreanos. Me encantan. Yo también quiero. ¿Así? Solo que no entiendo cómo los como. ¿Con mis manos? Aquí tienes. Estos palillos deberán ayudarte. Resulta que es más difícil de lo que pensé. Pero no me rendiré. Sí, todos los fideos están en la mesa. Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos. Será mucho más fácil de esta manera. Usar las manos es mucho más fácil. Oye, están por todas partes. ¿Quieres un poco? No, gracias. Bueno, entonces es mi turno. ¡Guau! Este es increíble. Se ve delicioso. Mira qué pastel tan grande. Estoy segura de que será delicioso. Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo. No, me lo comeré yo misma. Ah, bueno. Entonces lo conseguiré yo sola. ¡Oye, ese es mi pastel! Era tuyo. Ahora es mío. Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible. Y con las manos, otra vez es más fácil. Oye, eso no es justo. No dejaré que te lo comas. ¡Devuélvelo! No lo conseguirás. Ya verás. Aquí tienes. Esto es para ti. Pues esto es para ti. Aquí tienes más pastel. ¡Cómelo! Lo querías, ¿verdad? Esto es un desastre. Hubiese sido mejor comerlo. Sí, pero ya es demasiado tarde. Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé. Muy sabrosa. ¿Puedo ir primero? Ya quiero ver qué me espera. ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo. Y nada sabroso. ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo por la culpa de esta espina. No sé cómo vas a comerte eso, pero no tienes opción. ¡Guau! Mira este sneaker enorme que me tocó. Y probablemente esté igual de sabroso. Adiós, envoltura. Ahora solo queda cortarlo un poco. Ahora te comeré. Oye, ten cuidado. Las migajas vuelan directamente hacia mí. Mira cuánto relleno tiene. ¡Guau! ¡Guau! Ok. Mmm, este está sabroso. Eso es aburrido. Voy a comerlo toda la vez. Sí, comes como un animal en un cuenco. Al menos podrías coger un tenedor. Oye, ya que está tan sabroso, tengo una idea. ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus. Los dejaré por aquí. ¡Qué delicioso simplemente sabroso! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! Oh, no. Parece que mi broma salió de control. Pero no importa. La doctora Mari está justo aquí para ayudarte. Lo que sea, menos una inyección, por favor. Veamos. ¿Esto tampoco? Aquí está justo lo que necesito. Aguanta un poco. Un poco de paciencia. Y listo. Tu lengua quedará como nueva. Muchas gracias. Pero aún sigues siendo tu culpa. Así que vamos a ver qué tienes tú. Yo, gracias por recordármelo. Bueno, aquí vamos. Oh, no. Esto es imposible de comer. Es terrible. Pero creo que sé qué hacer con esto. Ya que no puedo comerlo así. Supongo que puedo batirlo. Creo que un batido de cactus será más sabroso. Ahora lo averiguaremos. No, no. Sigue siendo horrible. No toques la tapa. Esta vez es mi turno. Guau, es una hamburguesa. Tan grande y deliciosa. ¡Veamos! Veamos qué tienes tú. Oh, no. ¡Gusanos! Son tan repugnantes. ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé. Pero sé exactamente cómo voy a comer mi hamburguesa. Es tan jugosa. Mari, quizás también quieras. Sí, claro. Gracias. Pues no te la daré. Tenía razón. Esta hamburguesa está fantástica. ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado. Quizás no necesite comerlos. Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos. Tranquila. Yo sé lo que necesitas. Los palillos chinos te ayudarán. Sí, gracias. Pero los gusanos obviamente no mejorarán. Por supuesto que no. Ese es el punto. Vamos, adelante. Espero no vomitar. Esto incluso se ve terrible. Oh, no. Esto está asqueroso. No puedo aguantarlo más. Oh, no. Qué asco está en mi cabello. Oh, no. Esto es espantoso. Oh, hamburguesa. Ya que no quieres compartir conmigo, te daré una pequeña lección. A mí no me molestará compartir. Deberías estar avergonzada. Pero no importa. Todavía tengo mi hamburguesa. ¡Buen provecho! Qué extraño. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Qué asco. Oh, no. Esto no. Vaya a vomitar. Me siento mal. Sí, es desagradable. Veamos qué tengo. Oh, una tela rosada. Genial. Espero tener algo sabroso también. Qué extraño. Escucho zumbidos debajo de la tapa. ¡Ah! Es un bicho asqueroso. Es un insecto terrible. No. No me lo comeré. Tienes que hacerlo. ¿Pero por qué? No quiero. Espero que esta criatura al menos no muerda. ¡Au! Me mordió. Qué terrible. Ahora está encima de mi Nutella. ¿Puedes cogerla, por favor? Ven aquí. Quizás todavía pueda saborearla. Aunque... Lo dudo. No, no puedo. Oye, ahora está en mi cabeza. No te preocupes. Ahora lo voy a arreglar. Voy a aplastar ese bicho. ¿Qué? No, no hay necesidad de hacer eso. Claro que sí. Ups, creo que me excedí. Oye, Mari, ¿estás viva? ¿Qué? Gracias al menos por matar al bicho. No lo hice a propósito. Lo siento. Bueno, no importa. Ya puedo probar mi Nutella. Delicioso. Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada. Lo importante es no dejar ni una gota. ¿Por qué no puedo lamer el frasco? Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella. Oh, no. Oh, no. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? Pensé que la había matado. Resulta que no. Pero no te preocupes. Lo puedo resolver rápidamente. ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí, muy doloroso. Bien, yo voy primero. Guau, es un chupetín. ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana. Oh, no, mejillones. ¡Los odio! Vamos, Mari. Ya que tienes suerte, empieza tú. Estoy de acuerdo. Oye, no hay necesidad de tirarme la basura. Ups, la siento. No me di cuenta. Bueno, está bien. Será mejor que empiece a comer. Eso se ve delicioso. Pero no importa. Puedo arruinarlo rápidamente. ¿Qué te parece? Un chupetín ácido. ¡Qué delicioso! Oh, ¿por qué está tan ácido? Presume menos la próxima vez. Oh, ya arruinaste mi chupetín. Toma esto. Ahora estoy llena de saliva. Repugnante. ¡Auch! Esto está muy sabroso. No puedo parar. Pero tengo que apresurarme. Y creo que tengo una idea. Definitivamente será más sabrosa así. Y más rápido. Vaya, buen plan. Sí, pero ahora me arde la lengua. Ayuda. Sí. Espero. Un momento. Aquí voy. Muchas gracias. Me habría quemado sin ti. Ahora puedes empezar con tus mejillones. Buen provecho. ¿Qué, ya? Pero son de repugnantes. Huelen a agua sucia. Y apestan. Espero que al menos sepan bien. Oh, no. Voy a vomitar. Ups. Se fue volando. Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta. Es imposible. Esto es una pesadilla. Te entiendo. Pero todavía tienes un plato entero. Y según las reglas, debes comer todo. Te apoyo moralmente. Está bien, trataré. No se abre de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Puedo ayudarte. Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo. Vamos, estoy bromeando. Mira, abrí el mejillón. Cool. Wow, es una perla de verdad. Soy rica. ¿Qué? Dámela. La quiero. Oye, es mía. No la toques. Oh, no. Ups. Creo que me la tragué. Ahora definitivamente es mía. Empieza, Emma. No puede ser. Es un nuevo iPhone. No parece un dispositivo moderno en absoluto. Mmm, qué olor tan familiar. Es chocolate. Buen provecho. Mientras tanto, revisaré mi nuevo iPhone. ¿Por qué no se escucha nada? ¿Por qué no se escucha nada? No quiero molestarte, pero también es de chocolate. Mira. Tan sabroso. No puedo apartarme. Y te comiste todo. ¿Dónde está nuestra comida? Por eso que solo falta mi parte. Es bueno que el mío esté acá. Este twig se ve tan delicioso. Muy crujiente. Tampoco planeo quedarme con hambre. Chelsea, dame tu dulce. Gracias. Ahora voy a hacer algo más con él. Esto es otra cosa. ¿Cuánto chocolate? Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? Claro que no. Pues, por codiciosa, te daré una lección. Adiós, amiga. Ahora todo esto es mío. ¡Guau, qué mazorca tan gigante! ¡Y ese chocolate! Las palomitas de maíz saben mucho mejor. Imposible de parar. Oh, es una pena de que yo no las tengo. Bueno, comeré mi maíz. Bastante bien. Bueno, solo queda esto. Tengo una idea. Ya sé qué comer. Plantaré esta semilla en una maceta. Y la regaré adecuadamente. Vaya, has cultivado un maíz nuevo. Puedo hacerlo igual de bien. Lo ponemos aquí. Y lo regamos. ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible. Y el mío es una obra maestra. Amo las chispas de chocolate. Se derriten en mi boca. Pues yo no puedo presumir igual. Espero que estos copos sepan bien. Bueno, con leche. Sí sabrán mejor. ¡Vaya, una cadena de oro! Tengo que probármela. Yo también tengo algo en mi plato. Oh, una de mentira. ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta. Creo que es muy conveniente. ¡Ah! ¡La hamburguesa tan pequeña! ¡La tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo. Aquí voy. No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande. Me hubiera gustado probarlo. Pero sabía que me rechazarías. Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo. No quiero una hamburguesa tan pequeña. Vaya, cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces. ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa. Y aquí voy. Vaya, qué color tan extraño. ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos. Sí, son de chocolate. Justo lo que quería. Podemos combinarlo con la Coca-Cola. Sabía que te negarías como siempre. Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía. Oye, ¿qué has hecho? Esto es indignante. ¡Me encantan esos chocolates! ¡Se ven más atractivos que los míos! Estoy segura de que su sabor es incomparable. Solo quedan unas pocas. Y parece comida para gatos. El último. ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no. Oye, ¿qué has hecho? No tuve elección. Esto es realmente delicioso. Genial. ¡Vaya, qué hermosas cuentas! Y yo tengo un collar entero. Y mi intuición me dice que son de chocolate. ¡Lo sabía! Espero que yo también tenga suerte. ¡Oh, eso dolió! Es un collar de verdad. Parece que tiene piedras preciosas adentro. ¡Wow! ¡Son perlas! Es mejor que solo chocolate. ¡Oh! Te alegraste temprano, Emma. Veamos qué harás ahora. ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? No lo sé. ¡Oh, no! Eso es lo peor que puedo esperar. Veo que hoy no tienes suerte. Solo mira estas fresas maduras que obtuve. Y van a la perfección con el chocolate. ¡Sí, tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! Y no voy a sufrir sola. Bueno, Emma, respira hondo. ¡Oh, mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! Así no podrás ver la pérdida. Oye, devuélveme eso, Chelsea. Ahora te daré una lección. ¡Oh, no! ¿De nuevo cebollas? ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! Yo empiezo. ¡Oh, no! Hubiera sido mejor no verlo. Vamos, ábrelo. ¡Pero es un cactus! ¡No quiero comer un cactus! ¡Es muy espinoso! ¡Auch! ¡Tengo la boca llena de espinas! ¡Y ni siquiera lo había mordido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que terminártelo rápido! Está bien. Primero tengo que deshacerme de las espinas. ¡Y simplemente puedo cortarlas con tijeras! Sin las agujas, será mucho más fácil comerlo. ¡Fácil, pero asqueroso! ¡No puedo comer esto! ¡El sabor es terrible! ¡Oh, vaya, Mari! ¡No te da vergüenza! Ahora apesta la habitación. De acuerdo. Ahora nos toca a nosotras. ¡Vaya, mira este delicioso helado que tengo! ¡Quiero comerlo lo antes posible! ¡Alto ahí! ¡No vas a comer nada! ¿Por qué no? El helado es redondo. Así que... ¡Tengo que comerlo yo! Estas bolas de helado son mías. ¡Tan sabrosas! ¡Verdad! Bueno, entonces... ¡Tengo una mejor idea! ¡Vamos! ¡Veamos si el helado puede derretirse! ¡Y así cambiará de forma! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Oh, y eso no es justo! ¡Todo justo! ¡El cono es triangular, así que es mío! ¡Delicioso! ¡Todo justo! ¡Listo! ¡Termine! ¡Se ve muy apetecible! Bueno, es mi turno. ¡Guau! ¡Qué buena suerte! ¡Este sándwich se ve fantástico! ¡Este sándwich se ve fantástico! ¡Hay tantos ingredientes dentro! ¡Y el sabor es un cuento de hadas! ¡Se derrite en mi boca! ¡Está goteando algo! ¿Qué es esto? ¿Ketchup? ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Tengo que conseguir ese sándwich! ¡Y ya sé cómo hacerlo! ¿Qué quieres? ¿Yo? ¡Yo no hice nada! ¡Y por ahora, el sándwich será mío! ¡Oye! ¡Mira lo que Clarice está haciendo con tu comida! ¡Tú! ¡Cómo te atreves! ¡Ahora es mío! ¡Es triangular! ¿Lo ves? ¡Bueno, tú lo pediste! ¡Esto es guerra! ¡Veamos si te gusta ahora! ¡Qué delicioso sándwich! ¡Oh, no! ¡Claramente algo anda mal! ¡Ayuda! ¡Estoy ardiendo! Aquí tengo un poco de salsa picante. ¡Ah! ¿Por qué me das eso? ¡Fuego! Chicas, no discutan. Yo seré primero. ¡Ay, ya qué delicioso pastel! ¿Y yo qué tengo? ¿Fideos coreanos? Es raro, pero probablemente sean deliciosos. ¡Ok! ¡Guau! ¡Yo tuve suerte! ¡Tengo una pizza enorme y deliciosa! ¡Y yo comeré primero! ¡Alto ahí! Las vallas en tu pastel son redondas, así que son mías. ¡Dámelas! ¿Vallas redondas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Aquí están tus vallas! ¡Atrápalas! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Ahora estoy embarrada! Bueno, por lo menos tengo esta deliciosa valla. No importa. Yo tengo todo lo demás. ¡Este pastel está fantástico! Por cierto, también habían vallas dentro. ¡Ey, ya me las comí! ¡Muy sabroso! ¡Se nota que tienes hambre! ¡Estás embarrada! Bueno, ahora comeré mi pizza. Estos pedazos son deliciosos. ¿Pedazos? ¡Exacto! ¡Son triangulares, querida! ¡Así que son míos! ¡No, no te lo daré! ¡Son míos! ¡No te atrevas! ¡Oye, dame eso! ¡Son míos! ¡Claro que no! ¡Voy a ganarte! ¡La pizza sigue siendo mía! ¡No me importa de quién sea la pizza! ¡Es triangular! ¡Oh, no! ¡Por su culpa, la pizza cayó encima mío! ¡Lo siento! Y estas dos son mías. ¡Piu! ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, fue de casualidad. Bueno, entonces toma esto. ¡Oye, deja mis fideos en paz! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Ahora estamos llenos de fideos! ¡Ayuda! ¿Y quién tiene la culpa? ¿Qué? ¡Mari los rompió! ¿Qué? No están nada mal. ¡Me gusta! Creo que está loca. Comiendo fideos secos. Abrimos la tapa a la cuenta de tres. ¡Genial! ¡Qué suerte! Tengo esquitos. Yo también tengo chicle. Y yo tengo zanahorias. Es muy extraño. Ok. De acuerdo. Para empezar, tengo que deshacerme de los invoctorios. Ahora los chicles los puedo atrapar con la boca. ¡Cool! Y para que no sea tan aburrido, haré un poco de malabares. ¡Miren esto! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Bravo! Gracias, chicas. ¿Pero eso no es todo? Voy a inflar una burbuja enorme. ¡Oh, no es gracioso! ¡Qué asco! ¡Está destrozado! Bueno, ya terminé. Tu turno, Mari. ¡Por fin! He estado soñando con esquitos por mucho tiempo. ¡Qué bueno que tuve tanta suerte! ¡Me encantan estos dulces! ¡Son tan coloridos y deliciosos! Por cierto, tengo una idea. ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué? Así es más divertido comerlos. ¿Quieres que sintamos celos? Pues entonces, te jugaremos una pequeña broma. ¡Oh, no! ¡Hack-chú! ¡Oh, perdón! ¡No pasa nada! ¡Ahora podemos probar los quitos! ¡Exacto! ¡Resulta muy divertido! Pero, Clarice, todavía tienes las zanahorias enteras. Así que come. ¡Oh, vale! Voy a probar. ¡En verdad está deliciosa! Ahora entiendo por qué las liebres y conejos comen tanta zanahoria. ¡Es delicioso! ¡Oh, no! Me está pasando algo. ¿Qué? ¡Tengo! ¡Parece que la zanahoria estaba envenenada! ¡Soy una liebre malvada! ¡Y voy a comerlas a ustedes! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Qué tontitas! ¡Habler una máscara! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué extraño! ¿De dónde viene humo? Creo que debajo de mi tapa. ¡Guau! ¡Son gofres belgas frescos! ¡Vámonos! ¿Qué tienes tú? ¡Yo tengo una sandía enorme! ¡Y yo una pimienta! ¡Es muy grande también! ¡Esto será terrible! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Y vas a empezar! ¡No, por favor! Espero poder hacerlo. ¡Eso no es suficiente! ¡Muerde más! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Más! ¡Vamos! Tal vez sea suficiente. Ya me siento mal. ¡Ardo! ¡Ayuda! ¡Oye, ten cuidado con nosotras! ¡Listo! Parece que el ataque terminó. ¡Oh, no! ¡Mi gofre! ¡Está hecho cenizas! ¡Dame tu sandía! ¡Toma esto! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Me siento mucho mejor! ¡Toma tu sandía! ¡Ya no queda nada! Bueno, quedó un pedazo. ¡Delicioso! Tenemos más desafíos locos en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. ¡Chau, chau!